¿Qué es el foro de alcaldesas y electas iberoamericanas? Los días 22 y 23 de septiembre tuvimos en la Ciudad de México el foro de alcaldesas y electas iberoamericanas. Un foro que surgió el año pasado como idea de la jefa de gobierno y Pilar Díaz en la Diputación de Barcelona el año pasado tuvimos el foro de ciudades y territorios de paz para hablar de cómo se construyen la paz en las ciudades y fue en ese contexto que surgió la idea de tener una discusión específica sobre la posición de las mujeres los retos que tienen las mujeres en posiciones de liderazgo como electas a las alcaldías, a las presidencias municipales, como legisladoras, como regidores. ¿Por qué es importante esta discusión? En este momento estamos viendo el surgimiento de mujeres en funciones de liderazgo, un surgimiento muy importante. En México hoy tenemos nueve gobernadoras, en toda la historia de México habíamos tenido solo siete, hoy tenemos nueve, y una gran cantidad de mujeres electas en posiciones de dirección. No hemos discutido, sin embargo, cuál es la posición de las mujeres como mujeres feministas, de izquierda, que buscan la transformación de sus sociedades. ¿Cuál es el rol que deben jugar? ¿Cómo apoyarse entre ellas? ¿Cómo generar ideas nuevas de transformación en nuestras sociedades? Esta era la intención justamente del foro de alcaldesas iberoamericanas, generar un espacio de conversación, de conocimiento, de intercambio de experiencias entre las mujeres que están hoy liderando espacios muy importantes en Iberoamérica, sobre todo ciudades en España.